Bueno, vamos a ver lo que es un proceso editorial. Recién vimos cómo un autor envía un artículo. No es muy diferente. En lo que es el proceso editorial, básicamente cliquemos acá en asignar. Nos asignamos a nosotros como los encargados, el editor encargado del envío. Hay una opción para mensaje. Acá no voy a adentrar. Vean ustedes. Yo voy a poner aceptar. Y ahí cuando uno acepta el artículo, que ya lo le dijiste y ves que está para la revista, lo manda a revisión. Es bastante claro el botón. Está acá las discusiones de pre-revisión. Este bloque de discusiones es bastante interesante. Le va a llegar una notificación acá arriba a la izquierda. Al autor. Lo envío a revisión. ¿Qué es lo que envío a revisión? Sí, por ocurrense que se pueden enviar varios componentes. Y ahí está el proceso de revisión. Básicamente lo mismo. Las nuevas rondas se manejan desde acá. No hay que elegir. O sea, cuando uno solicita revisiones. Pone acá. ¿Qué es lo que mandas a revisar? A revisar. A nivel es un revisor antes, ¿no? Antes tenés que enviar un revisor. Seleccionar un revisor. Y lo voy a hacer rápido esto. Y solicita la revisión al revisor. Con el mail de siempre. Y así sigue el proceso editorial. Es básicamente lo mismo. Las nuevas rondas son acá. Uno elige... Quizás voy un poco rápido como para hacerlo... Porque, obvio, yo paso de arriba lo que es más o menos igual que los JS2. Creo una nueva ronda de revisión. Tengo que elegir qué archivo ahí va. Si es el que envió el autor corregido. Si es el mismo que envió el autor. Depende, ¿no? Puede haber infinito revisor. Eso es igual que los JS2. Después uno manda lo que es la ronda final. El artículo final. Por acá. Aceptar envío. La última decisión. Aceptas el envío. Envías el correo o no. Bueno, yo no voy a hacerlo porque no va al caso. Y dice siguiente selección para archivo de corrección de originales, ¿no? Y bueno. Uno registra la decisión. Y también tiene que enviar en un momento. Qué artículo vas a enviar, ¿no? Si hiciste todos los procesos de revisión. Te va a mandar qué versión querés mandar. Y lo mismo que en la edición. Con la corrección. Que es la zona editorial. Acá se tendría que llamar corrección. Pero bueno. Son discusiones de corrección. Los borradores. Los envíes a la producción. Que es la maquetación. Y hace lo mismo. Y la final. La galerada. Es el PDF. O el HTML. O las versiones que haya. Así que. Bastante simple. Yo recomiendo que vayan acá a la página de la OCA. Y vayan acá a los videos. Los videos de Andrés Bogotó. Vean cuál corresponde a cuál. Son bastante más explicativos que los míos. Más ordenados. Así que vean los de ahí. Y bueno. Es una diferencia. Fíjense que es más amigable el tema de los botones. Está el tema al fondo de las discusiones. Si yo añado una discusión. Puedo que lo vea el autor. O el revisor. Si yo elegí revisores acá arriba. Bueno. En esta revista justo no había usuarios como revisores. Pero. Ahí puedo añadir la discusión a los revisores que yo quiera. Los revisores pueden discutir con otros revisores. En fin. Siempre que lo lea el autor. Se puede hacer una onda de revisión abierta. Algo así. No pública. Para mí le falta que sea. Creo que no es público. Ah. O hay un plugin que puede ser que sea público. Yo creo que hay alguno. No me he puesto a verlo bien en fondo. Pero básicamente es eso. El proceso editorial. Historial de publicaciones. Biblioteca de la Emilia. Bueno. Por ahí está el historial. Digamos. De todas las decisiones de la edición. Y bueno. A eso generalmente es bastante igual. El proceso editorial. Está la novedad de. De cuando uno acepta el envío. O lo manda a revisar. Qué tipo de componente mandás. Qué es lo que mandás a revisar. Es más fácil el tema de las rondas. No me voy a poner a explicar duramente. Lo que son las rondas. No. Pero eso. Para eso vayan. Lo que les dije. Que te lo explica perfecto. Sí. Y. Igual. Si tienen más o menos ducho. El tema del OJS2. Se ponen a. A revisar un poco. Acá y listo. Ya lo tienen. El tema. No hay problema. Y bueno. Nada de eso. Por el proceso editorial. Básicamente el proceso editorial es lo mismo. Los mails. Quizá ven. Menos. Cuestiones de mails. ¿No? Antes siempre te aparecía. Mail. Bueno. Yo no entré. Como revisor. Pero el revisor. El usuario del revisor es igual. Básicamente. Hay un formulario. Yo lo añado el formulario en un momento. Acá no se lo mostré. Pero bueno. En la. En la. En los PDF. Que le. Le dije que se vayan a fijar acá. Y en el video. Está lo del formulario. Y lo crean. En como ajustes. En ajustes como gestores. Si tienen que ser gestores. Y ahí está. Para crear el formulario. Que es básicamente lo mismo. Es igual. Sí. Se añade igual. Lo contesta igual. El revisor. Así que eso. Todo es todo igual. Después. Como gestores. En las secciones. Pongan. Que automáticamente. Se envíe el. El formulario. Porque se van a olvidar. Siempre. Y más. Si es un software nuevo. Porque cuando solicitan la revisión. En esta. En la pestaña de revisión. Como editores. Bueno. Ahí. Está el tema ese. No. Pero. Igualmente. Vean bien los videos. Porque. Siempre confusión. En el tema. De. Cuando. El autor. Tiene que. Que. Descargar. El. El. Formulario de revisión. Y. Corregir. Lo que le ha mandado el revisor. Yo no profundizo acá. Porque va a ser un lío. Básicamente. O tiene que ser un video. De media hora. Un poco más. Largo. Y no. 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 La intención de esto. Esto para ver las diferencias. Generales que hay. Es básicamente lo mismo. Lo que pasa que. Hay mails que son completamente automáticos. A veces también. Por ejemplo. Que no te aparece. Quiere enviar o no el mail. Entonces. Tampoco entro. En mucho detalle por eso. Para que no se empiece a mandar mails por todos lados. Así que bueno, eso, nada más